Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, es mi persona. Sincronización Andrea Oroz 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 Porque nunca he olvidarte, ni dejar de quererte, porque como única dueña estás en mi corazón. Se fue para un parque, se fue sin decirme adiós, y lejos de mí se fue. Se fue para un parque, se fue sin decirme adiós. Se fue para un parque, se fue sin decirme adiós. Se fue para un parque, se fue sin decirme adiós. Se fue para un parque, se fue sin decirme adiós. Se fue sin decirme adiós.